El cuarto de la calle ya había leído que se mochaba Entonces, pasamos aquí de la media El cuarto de la calle es aquí de la media El cuarto de la media No tenemos que decir ¿Quiénes? Esta vez, se lo quieren llegar como ¿Quiénes? No tienes Se lo quieren llegar como ¿Quiénes? ¿No? No tienes, de aquí, está ¿Quiénes? ¿Quiénes acompañan? ¿Quiénes? ¿Quiénes contactaremos? ¿Quiénes? ¿Quiénes al ありacer a tu En el centro de la ciudad, el centro de la ciudad, el centro de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.